Por ahora, digamos, tiene signos de preocupante. ¿Esto obligará a un replanteo en las condiciones salariales con la provincia de lo que pide el Sindicato de Empleados Públicos? Nosotros tenemos un acuerdo firmado por todo el año. De cualquier manera, como corresponde, el acuerdo dice que si las variables económicas se disparan y afectan el poder adquisitivo del salario, vamos a reclamar la apertura de las mismas. Pero esto lo vamos a hacer también con responsabilidad, es decir, vamos siguiendo cómo va la cosa, vamos siguiendo la tendencia expresada en el cierre de las paritarias nacionales, que de alguna forma, con una imposición del gobierno, es cierto, están cerrando en el orden del 24%, eso también marca una tendencia. Nosotros hemos cerrado por algo más de esos puntos, pero siempre estamos en un escenario en el que es necesario estar atento a lo que pase día a día para que si hay desfasaje podamos actuar de inmediato. Desde el punto de vista sindical, que ustedes tienen que controlar la variable de ajuste que afecta al bolsillo del trabajador, el control de la militancia sobre los precios, ¿es efectivo? Habrá que verlo, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que se experimenta este tipo de cosas en el país. Las veces anteriores, si mi memoria no me traiciona, yo por suerte ya tengo varios años y recuerdo varios intentos de control de precios, no solucionaron el problema de fondo. Pueden ayudar en la coyuntura, puede que alguien se cuide un poquito más. En esa concreta de las entidades farmacéuticas de cortar la prestación de APROS la semana que viene, el CEP tiene obviamente a sus afiliados dentro del APROS, ¿temen que eso ocurra en la provincia de Córdoba? Bueno, primero que nada hay que decir que es un problema entre las farmacias y la industria. El convenio con APROS no lo tienen las farmacias, lo tiene la industria. El APROS con la industria está al día. Ahora, si los farmacéuticos no están de acuerdo con el convenio que tienen con la industria, creo que allí se genera el conflicto, pero hay que decirlo muy claramente, porque si no daría la impresión de que es APROS el que no paga, por ejemplo. Y no es así, APROS está al día en ese sentido. Si se llegara a producir una situación como esta, nosotros vamos a garantizar que por lo menos nuestros afiliados tengan el acceso garantizado al medicamento.